... Seguimos con más información en Noticiero Nuevo al Mediodía y vamos a ver qué nos tiene preparado la producción para el día de hoy con un clip aparentemente de unos animalitos que están jugando. Los perros suelen ser juguetones en su mayoría, dice el texto y la ola de calor los golpea también a ellos que buscan refugios y alternativas para mitigar las altas temperaturas. En este video que se hizo viral en los últimos días se puede ver a un tierno Firulais jugando con mucha felicidad frente al agua. Las imágenes fueron capturadas por personas que circulaban por ahí y que ya acumulan millones de reproducciones en las redes sociales. Vino bastante tranquilo el primer video. Bastante bien, ¿eh? ¿Cómo que no puedo? ¿Qué es eso? No puedo. Lo que pasa es que ya pasan tantas cosas acá, que entra un Firulais... No, que entra una nutria. Una nutria, un carpincho. Un carpincho, un carpincho había entrado acá. Tengo miedo cada vez que pasa esto. Tengo miedo. Un carpincho había entrado aquí al estudio, inclusive había levantado la mano, estaba acá entre nuestros pies. Bueno, así está, ¿no? El perro y el Firulais disfrutando del verano, ¿no? Del calor. Varios deberían hacer lo mismo aquí, ¿eh? Lástima que no tenemos fuentes en la capital de la provincia. Que, bueno, en Zaspenia sí nos da cota a nuestra productora, ella siempre defendiendo a la ciudad termal. Pero aprovecho esto para decir que vuelvan las fuentes a la ciudad de Resistencia, ¿no? La verdad, era lindo cuando había fuentes aquí en la capital, en la Plaza 25. Quedó, miento, quedó una sola fuente que es en el edificio de los juzgados del Poder Judicial. ¿Pero no funciona? Sí funciona, a veces funciona, a veces la prenden. Pero es la única que quedó. El resto han desaparecido. Bueno, una fuente para Marcos. Que vuelve... Exactamente, gracias. Y para los perros, para que hagan esto. Que vuelvan las fuentes y también los perros. Vamos al siguiente video porque nos acota la producción de que hay más. Bueno, aquí está... ¿Qué está haciendo ese perro? ¿Qué está haciendo? Bueno, en este segundo clip, las protestas golpean y se replican por múltiples motivos, algunos con fundamentos válidos y otros por el solo hecho de protestar. Por estos días, las manifestaciones se hicieron sentir también en el mundo Fear Lies, en el que, a través de un artilugio humano, las mascotas protagonizaron el clásico casero lazo. Tal vez, en repudio al incremento en alimento balanceado, señaló una de las que difundió las imágenes en las redes sociales. ¿Quién es una de las que difundió las imágenes? Sí, una de las que difundió las redes sociales. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? No, no. Está borrado justo acá la hoja. No se puede ver. ¿Puedo? ¿Puedo ver? A ver. Pero si quiere, le hable a usted. Pero no. Acá está, mira. No, pero no, no, no. Se ve medio borroneado. ¿Está bolero? No, no, no. Y en el clip número uno seguramente también... Se ve linda, se llama. Se ve linda, claro. Bueno, hay un tercer clip que nos tiene preparado la producción. Ahora, como siempre, en modo viernes estamos y siempre los viernes estamos cerrando. ATR. Claro, viernes ATR y cerrando con clip de animales. En este tercer y último video de este viernes Firulais, se coló un pájaro que no es chimuelo, pero tiene el mismo final. Dice este... A ver, vamos a ver. Por favor, señor director, si puede poner nuevamente las imágenes aquí para que podamos compartir con todos ustedes. Ahí está el perro. El perro que salta. A ver. Está sobre una reja. Ah, no. No, se loco. Pobre sí. Pobre pájaro. Pasa. Esto es demasiado. Pobre pájaro. Bueno, pasa en el mundo animal esto. Pasa en el mundo animal, sí. Exactamente. Bueno, así estamos cerrando este día viernes, esta semana, con un poquito de humor, ¿no? Para que todas las noticias palias no invadan, obviamente, nuestra vida cotidiana. Nosotros también les traemos noticias del mundo animal para refrescar un poco este viernes, para distender un poco lo que es este final de semana. Anda muy creativa la producción última.